¿Por qué me gusta? ¿Te ha pasado que amas a un personaje que deberías odiar? Sabes que es mala, pero no puedes evitarlo, te encanta. Pues justo por eso hoy te traigo 12 chicas malas que amamos en series. Yo soy Capi y esto es G. Bloom en Español. Una advertencia de spoiler es muy necesaria. Creo que es hora de hacer lo que Santana hace lo mejor. Revención. 12. Santana López. Glee. Ella se nos presenta como la típica animadora perfecta a la que le divierte ser cruel con los demás. Manipula a su grupo y hace lo que sea para conseguir lo que quiere. Más tarde se revela que el motivo que lleva a Santana a comportarse de un modelo cruel y agresivo, así como mantener aventuras sexuales con la mayoría de sus compañeros, se debe al hecho de que ella está luchando contra sus sentimientos hacia Brittany, su mejor amiga de la que está enamorada. Sale del armario contra todos mostrándose orgullosa. Un personaje que logró reivindicarse y casarse con el amor de su vida, Brittany Pierce. Check your cell by date ladies, faux lesbian kissing hasn't been taboo since 1994. Número 11. Cheriud Blossom, Riverdale. Ella es del linaje de los Blossom y tiene una hermana gemela que murió. Vive bajo la sombra de su hermano desaparecido Jason, el preferido de sus padres, y su madre, Penélope, se la deseas a tu peor enemigo. Puedes ser egoísta y manipuladora. A veces, planeando atraer a Archie lejos de Betty y Verónica, hay historias donde Cheryl es grosera y condescendiente y en algunas veces solo aparece como la antagonista de Betty y Verónica. Tiene una relación con Tony Topaz, que inició bien, muy madura, hot e interesante, formando grupos, haciendo bandos y luego se vuelve infantil. Le dan poderes de piroquinesis a estas alturas. Su relación ya valió junto con la serie. Número 10. Jean Holloway, Gipsy. Nuestra psicóloga realiza terapias a sus pacientes quienes tienen como punto en común el de no saber poner límites en sus vidas principalmente. Acompañamos a la introspección de Jean en la vida de sus pacientes, en la que se quebrantan los códigos éticos y profesionales, puesto que se entremezclan las vidas de sus pacientes con la suya. Intenta sacar información de Sidney, la ex de Sam, uno de sus pacientes para poder manipularla y ejercer control sobre ella. Ella será el eslabón al que aferrarse tras sentirse atrapada en su aburrida vida. Los códigos profesionales brillan por su ausencia en un intento de evasión de una vida que muchos dirían como perfecta o resulta que a ella le resulta insulsa. Jean necesita algo más, acción o experiencias que la hagan sentirse viva, pues todos vivimos con pensamientos oscuros, deseos o fantasías que quizás resulten inconfesables. Serie cancelada, inconclusa. Número 9. Boo, The Lost Girl Es la hija de Hades y fue apartada del alcance de su padre. De niña, se quedó con una pareja humana que la adoptó y la creó. Durante su primera experiencia sexual, mató a su novio de la secundaria drenándole su chi, su energía vital. Sin saber lo que había hecho, Boo se escapó de casa, vivió una vida sin amigos ni familiares moviéndose y cambiando de identidad cada vez que volvió a matar. Antes de que los Fae la descubrieran y la doctora Lauren le dijo que era un sucubo y la ayudaría a controlar sus poderes. Pero esta chica tiene un alter ego más oscuro, Dark Boo, que apareció para salvar a Lauren y Kenzie cuando fue amenazada por los Bleach, en su modo más violento y poderosamente agresivo. ¡Oh sí! ¡Péganos! Si te gustan estos top, házmelo saber con tu like. YouTube no recomienda tanto este tipo de contenido, y menos si no tiene likes y comentarios. Por eso ese solo gesto me ayuda a seguir creando más contenido. Número 8 Skyla Ramshorn Motherland, Fort Salem Skyla es una cadete de segundo año en Fort Salem, en la División Necro. Conoce a Rye Collar y se conectan instantáneamente. Ella convence a Riley de probar una droga y flotan juntas. Más tarde en su dormitorio descubrimos que forma parte del spree. Intentando seducir y secuestrar a Riley. Skyla continúa tratando de engañar a las otras brujas mientras apoya en secreto el plan de the spree. Descubrimos que cuando tenía 16 años llegó a su casa, la policía militar estaba ahí. Sus padres se rindieron, pero los mataron a todos de todos modos. Ella escondida en el garage no hizo nada, pero se comprometió a luchar en su honor. Cuando llegó la llamada, Skyla dijo las palabras, se unió al ejército en un intento de vencerlo desde su propio juego. Le dieron instrucciones, fue a un centro comercial y obligó a 1.600 personas a asaltar a la muerte, pero no sin vacilar. Dos temporadas después, mucho giro de tuerca, termina casada con la güerita a la que le dio droga en el campo militar. La verdad es que me ha elegido, y todavía no sé por qué. 7. Root, Person of Interest Samantha Groot es un personaje principal y una hacker informática muy inteligente. Ex asesina a sueldo conocida por su nombre hacker, Root. Ella tiene una relación especial con The Machine y es la única que está en contacto frecuente indirecto como la interfaz analógica. Cuando el gobierno comienza a dudar de la información de The Machine, Root asume tanto los números relevantes como la tarea de derribar a Samaritan. Pronto también descubre que puede causar daño a los demás con facilidad, aunque le dice a Finch que desearía ser una sociópata porque haría que todo fuera mucho más fácil. Afirma que no le gusta matar gente, pero admite que tampoco se siente mal por eso. Root fue responsable del caballo de Troya del FBI del 2009 y del gosano nulo, un virus que infectó a más de 7 millones de computadoras en menos de una semana. Tiene una relación de odio-amor con Carmencita Saw, donde ambas se redimirán y esta última sería la que vengaría su muerte. Llegué la mañana enviando el amor de mi vida para la prisión, para salvarme a mí mismo. Número 6. Alex Bowes Orange is the new black. Es sarcástica, manipuladora y callejera. Si bien se asocia con otras reclusas, se mantiene emocionalmente aislada, aunque no tiene miedo de defenderse si la provocan. Tanto Alex como Piper se traicionan para beneficio personal a pesar de sus sentimientos mutuos. Ella vivía con su novia Silvian y rompió la relación cuando comenzó a salir con Piper. Ella también la integró gradualmente a Piper en el tráfico de drogas mientras viajaban por el mundo viviendo el lujo. Buzz una vez convenció a Piper de contrabandear efectivo a través de la aduana en un aeropuerto en Europa, el crimen por el cual Piper está cumpliendo condena. Buzz en algún momento se hizo adicta a la heroína y tiene momentos de depresión. Ella rompe con Piper y le dice que la está liberando. Pero, al final, vemos a la tóxica visitando a Alex en la prisión de Ohio. Número 5. Katra, She-Ra and the Princess of Power. Ella fue creada por la hechicera oscura Shadow Weaver, que era una figura materna cruel e implacable. Cuando desertó a la rebelión, Katra trató de llevar a Dora de regreso a la Fright Zone, convencida de que estaba confundida y pasaron por una fase. Katra deja de lado su amistad en favor de su nueva fuerza y logros. Se convierte en una nueva capitana de la Fuerza de la Horda. Sin embargo, la rabia, la ira, la tristeza, comenzaron a pesar mucho sobre ella a pesar de lograr múltiples victorias militares sobre The Princess Alliance. Se desanimó consigo misma, finalmente acepta que las decisiones que tomó y las personas a las que lastimó la habían destruido y que su ambición despiadada solo ocultaba el dolor que sentía al querer ser aceptada por los demás. Ella se redime, renueva su amistad con Adora, lucha por la rebelión y se une al escuadrón de mejores amigos. En el final de la serie, le confiesa su amor a Adora y entablan una relación romántica. Es el alter ego tomado por la doctora Pamela Lillian Ashley, enemiga prominente de Batman. Se le representa como una de las ecoterroristas más prominentes del mundo, motivada por la obsesión con las plantas, la misandría, la botánica y el ambientalismo extremista con el deseo de salvar al mundo de los males del hombre por cualquier medio. Una científica genial y metahumana con ADN vegetal híbrido, utiliza plantas mutantes feromonas que tuercen la voluntad y toxinas de las plantas y de su propio torrente sanguíneo para actividades delictivas. Adi también ha desarrollado una relación especial con Harley Quinn. Últimamente, su faceta romántica ha sido retratada tanto en el cómic como en la serie animada, aunque su relación varía según el universo. Antes de llegar al top 3, recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. La imagen pública de la reina Meep es la de una guerrera, feminista, humanitaria y modelo a seguir, pero en realidad es una persona generalmente deprimida, rota, desilusionada y cínica. Alguna vez fue una idealista decidida, pero se ha vuelto complaciente a regañadientes con la corrupción de los siete y la corporación Bob, por temor a que sus seres queridos sean lastimados. Con un severo alcoholismo y las horchatas que arma continuamente en la torre, Meep cree que la única forma de volverse a prueba de balas es evitar las relaciones personales y mantenerse alejada de las personas para no lastimarse. No voy a continuar esta conversación hasta que removeas el pedazo que se agrega de tu nariz. Número 2. Jenny Schechter De The Edward Sensible y melancólica Jenny canaliza su trauma y experiencias en su escritura creativa. Es una autoproclamada mentirosa disfuncional y a medida se pierde en fantasías vívidas separándose de la realidad como una forma de hacer frente a sus demonios internos. Su tendencia a revolcarse en su propia oscuridad la lleva a remeter de manera profunda y egoísta. Eventualmente se convierte en una autora exitosa después de numerosos reveses, sin embargo su novela Les Girls, basada en la vida privada de sus amigas junto con sus delirios de grandeza y comportamiento cada vez más manipulador, abre una brecha entre sus amistades. He estado haciendo estas cosas realmente terribles. La lista de sospechosos de su muerte es larga porque ofendió y traicionó e hirió a tanta gente, pero después de muchos años e interrogatorios, Beth dice que Jenny se suicidó. Número 1. Villanelle. Killing Eve. Oksana Anaxtoyevna Aztaskova, aca Villanelle, era una huérfana con una reputación violenta que una vez desarrolló una relación con un instructor de francés mayor y le castró al esposo por su enamoramiento obsesivo. Trabajó para una organización llamada Los 12. Villanelle no tenía nada antes de ser entrenada para convertirse en una asesina especialmente diseñada y su instrucción es, sin lugar a dudas, asesinar a personas en todo el mundo. Esto le ha comprado un estilo de vida que ama, con un sentido del humor hilarante y muy buen gusto al vestir. Con una fama de infalible, llama la atención de Eve Polastri, agente del MI6, y ambas desarrollan una obsesión mutua sexual y románticamente cargada. Nunca entenderás cuán difícil es ser agradable, normal y decente que ser, como tú, le dice Eve a Villanelle. Como nosotras querrás decir, responde Villanelle. Gracias por ver este video. Compárteme tus recomendaciones para la segunda parte. Déjame tu like si te gustó y si puedes compartir el link en tus grupos de chat, te lo agradeceré inmensamente. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.